Música Yo me pongo un poco nervioso hablando del público No sé por qué, que este... La verdad es que estoy muy contento con la invitación Muchísimas gracias No me había tocado venir a The House Pero me parece muy importante celebrar el trabajo de mis compañeros Les voy a contar una pequeña historia Hace tiempo, hace unos años, yo hice una obra corta En microteatro Y en esa ocasión fue un productor, yo no lo sabía Un productor de Ocesa y me pio en esa obra Pasó un tiempo y me hablaron para unas audiciones Para una obra de Ocesa Y gracias a esa coincidencia Que en una junta terminó alguien diciendo mi nombre Para proponerme para las audiciones Terminé meses después protagonizando una obra con Susana Alexander en Los Fabregas Cosa que me impresionó muchísimo Y impulsó mi carrera mucho Y fue gracias precisamente a esa obra A estar trabajando Entonces, no quiero hablar mal de otros formatos Pero siento que se ha perdido mucho el asunto de hacer obras cortas Y creo que muy poca gente entiende la verdadera complejidad De lo que significa tratar de contar una historia de 15 minutos Es de verdad muy complejo Por eso les aplaudo, lo celebro Y por eso estoy aquí Muchas felicidades por esta temporada 14 Pues vamos a revelar su placa Felicidades a todos Ok, vamos a leer obra por obra La primera es Doble A Artista El autor es Paul Jarrón Dirección y producción de Pablo Gómez Asistente de producción Vanessa Munguía Y Mariana Navlar El elenco es Alán Cancino Amairán El Caldeón Ana Carlin David Reséndiz María Cañadas Paolo Ruboni Patricia Angulo Santiago Mazzinez Rodrigo Torres Tez Pornelas Tomás Ruiz Jorge Escalante Eduardo Baracas Y Pablo Gómez Un elenco muy cómodo La siguiente obra Me parece que es muy popular Tengo entendido Yo te esperaba El autor es Samuel Zarazúa Y Mariana Dirección de Samuel Zarazúa Productor FNF Y Marlo Nanciniega Dirección Pipis ¿Qué es el nombre? Esa Asistente del coro Victoria Antonino Asistente de producción Fernanda Arciniega Que el elenco Carla Cerda Cecilia Galindo Dulce Santana Maggie Lemus Natacia Villazana Sigo Mares Tania Amelo Mafer Millán Michelle Franco Regina Ciscareño Damiana P Pipis Y Daisy Salazar Invitada especial Y tuvo una versión drag Aquí está el disco De la versión drag Tony Barres Pablo Gómez Carlos Delgado Marlo Nanciniega Samuel Zarazúa Eduardo Delgado La siguiente es Contigo Nada, 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 nada Autor Edgar Marroquí Producción Edgar Marroquí Producción Marroquí Producción Esa es Marroquí de todo Asistente de producción Lulo Plata Demo Santana Dirección vocal Alba Alba Meaú No sé cómo decirlo Y yo tengo un apellido complicado Elenco Grisel Margarita Lanchi Pérez Daniela Miranda Ana Paula Ovalle Julio Nauser Cristian Hernández Y Edgar Marroquí La siguiente obra es Insania El autor es Javier Jiménez Dirección de Luxtega Producción de Charon Gaitán Asistente de dirección Tani Fajardo Elenco Paulina Delabra Teresina Bueno Charon Gaitán Tania Begun Y Marili Suam La siguiente obra es de un compadre mío Que está sentado ahí Que se llama Luis Fuella Y que empezamos juntos esta carrera Que quiero mucho amigo Muchas felicidades Autor Luis Fuella Producción Luis Fuella 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 Funciones Es como la novela de Lucero Son tres diferentes Asistente de producción Carlos Paz Elenco por orden Alfabetico Fernando Funciones Aldo Verástegui Ale Triviani Triviani Perdón Alefandra Pozo Begoña Ibareche No sé si vence el nombre Muchachos Cristian Juan Beard Daisy Salazar José Antonio López III Juan Antonio Saltaña Juan Carlos Martín del Campo Lalo Partida Lucción Liera Y Sergio Moreno La siguiente edición Que es de unos chavos del culto Super talentosos Y se llama Locura Me No creas todo lo que crees Autor Iván Tula Dirección Iván Tula Ilona Beltrán Producción Alberto Nazar Jimena Arguelles Que no Ah que está Te quiero También ha sido mi productora Este Jimena Arguelles Arturo González Alonso Asistente de producción Milsi Ramírez Teres Traus Redes sociales Daniel Telles Pestuario Angelina del Buey Alonso Elenco Alberto Nazar Carlos Carcerabioto Alexa Anaya Michelle Batancourt Jada Maracón Andrea Cabrera Dirección de arte Miguel Ángel Sánchez Título creatividad Axel Sandoval Y administración Braulio Vázquez Art House México Otorga el reconocimiento Como Mejor dirección A Locura Me Braulio Vázquez Con la Y una Vizca Pero Por recibir Una Vizca Digo Nada Buenas Felicidades Marocito Buenas Buenas Subtitulación Y la Masta Quillera De esta Comforada Eva para La Hora ¡Escrea! 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 el hecho de que lo hagan y se levanten y vengan y se echen esta perdón por la palabra chinga para poder contar una historia y para poder estar en un foro como este es de verdad de aplausos de verdad muchísimas felicidades sigan haciéndolo gracias a ustedes la escena artística en México sigue viva y es muy muy importante que lo sigan haciendo muchísimas felicidades y no desistan muchachos muchas gracias y felicidades hola amigas como están yo soy Daisy Salazar directora general de Art House México y pues bueno a todos mis amigos de abajo quiero mandarles un saludo y decirles que los esperamos aquí en Art House México en Antonio M. Anza número 11 esquina Mérida el día de hoy estamos celebrando nuestro cierre de la décima cuarta temporada pero el próximo jueves los esperamos aquí para el estreno de la temporada número 15 van a haber siete obras maravillosas nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba Art House México y aquí nos vamos a estar esperando gracias conmigo y aquí nos vamos a estar esperando y aquí nos vamos a estar esperando Gracias.